En todo momento, el sistema lo que necesita y debe hacer es mantener la oferta igual a la demanda. La oferta tiene que estar preparada para estar ajustándose permanentemente a esa demanda. Y por eso está la balanza, porque es un permanente juego, una permanente danza entre subidas y bajadas de la demanda y subidas y bajadas de la oferta para acomodarse a esa demanda. En Argentina, eso está seteado a que la electricidad debe viajar a 50 Hz, con un desvío máximo tolerado de 0,2 Hz para arriba o para abajo. O sea que el sistema puede optar entre 48,8 y 50,2 Hz. Si se desvía de eso, empieza la inestabilidad. Cuando baja la demanda, produce una alteración de la frecuencia que es compensada con una baja de la oferta para que la velocidad de todo el sistema se mantenga en ese rango de 48,8 a 50,2. Tiene un resorte virtual entre cada uno, vinculando cada uno de los generadores, que cuando hay un cortocircuito tiene que apelar a sistemas de protección para corregir ese desbalance. Y estos sistemas de protección son automáticos porque a la velocidad que ocurren un humano no podría reaccionar, una cosa es para proteger los equipos, otra cosa es para la seguridad del sistema. El sistema se llama sistema argentino de interconexión, que normalmente le llamamos el SADI. Y tiene dos mecanismos. Uno que desconecta la oferta y otro que desconecta la demanda. Porque el problema del desincronismo puede ocurrir. O porque hay demanda de más o porque hay oferta de más. Si hay oferta de más, y esto es importante que lo retengamos porque fue la falla original, existe un mecanismo que se llama desconexión automática de generación. Desconexión automática de generación, las siglas son DAG. Y esto se usa en la Argentina desde hace más de 40 años. Y se usa en muchos países. Es sistemas informáticos programados para que cuando ocurra algún evento fuera de los parámetros que estaban programados, automáticamente mande señales a un generador que reduzca su generación total o parcialmente. Si el problema es, habíamos dicho, si sobra oferta, tiene que actuar la DAG para mandar una señal y que se baje oferta, que algún generador baje oferta. Si por el contrario, sobra demanda, existe lo que se llama esquema de alivio de cargas. Y en la carga se lo llama relés de las distribuidoras. Esto está instalado en cada distribuidora que tiene un protocolo firmado con CAMESA que dice que ante determinada perturbación, automáticamente ellos van a cortar determinado porcentaje de la demanda. Porque la demanda no se puede cortar centralmente. La demanda, no podemos apagar una palanca en Rosario, que es donde está CAMESA, para decir, desconecto esta región. Porque si lo hiciera, desconectaría una provincia entera. Y cuando se realizan cortes, las distribuidoras tienen identificados, sus usuarios, y son las que pueden saber cortar un área y no cortarle un hospital, por ejemplo, ante la necesidad. Esto puede haber ocurrido en el pasado por falta de generación de energía eléctrica, que hay necesidad de cortes programados. Cuando se hacen cortes programados, los que cortan son las distribuidoras, que son los que están en contacto directo y saben qué cliente o qué usuario van a cortar. El primero, repito, es el DAG, que desconecta la oferta, y el DAG o las DAG están instaladas en los transportistas, que son los que detectan un posible desbalance entre oferta y demanda y mandan una señal automática de disminución de la generación total o parcial. O sea, la DAG es para cortar oferta y está instalada y es responsabilidad de los transportistas. En el caso de la red de 500 kilovoltios, es responsabilidad de Transener. Para cortar demanda, son los responsables las distribuidoras, también habiendo programado sus relés de alivio de carga con los parámetros que CAMESA le otorgó. Y responsabilizándose de cortar determinado nivel de demanda para volver a equilibrar el sistema. Nosotros tenemos cuatro, el país dividido en cuatro grandes DAG. Hay una DAG de NEA, una DAG del NOA, una DAG de Gran Mendoza y una DAG del Comahue. Estas son las DAG para el sistema de 500 kilovoltios, ¿no? Al de más alta tensión, a las redes troncales que interconectan a todo el país. Además, tenemos DAG regionales de líneas de 132 kilovoltios en NOA, Cuyo, Centro, Patagonia, Litoral y Buenos Aires. Repito, la DAG es un sistema que permite controlar de manera inteligente la desconexión de una línea de transmisión mediante la desconexión automática de generador o generadores para mantener estable el sistema luego de una falla. El esquema es de utilización extensiva en distintos lugares del mundo. Brasil, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, lo utilizan y en particular es útil en regiones en las que se unen generación y demanda con sistemas de transmisión de alta tensión de gran longitud, de más de mil kilómetros. Por eso justamente los países que los usan son los países de gran extensión porque países como los europeos por ahí tienen mucha más cantidad de redes de 132 kilovoltios que redes de 500 porque unen puntos de generación y demanda mucho más cercanos. y repito, es preferible usar las de 500 aunque sean más caras de construir porque hay mucho menor porcentaje de pérdida y cada punto de pérdida de electricidad es mucho dinero. Entonces vale la pena tener una extensa línea de redes de 500 kilovoltios como tenemos en nuestro país para poder hacer lo más eficientemente posible el transporte de la energía eléctrica. Este sistema se usa hace 40 años en Argentina y la de 500 kilovoltios es responsabilidad de Transenal. Y las de transmisión regional son responsables porque también hay DAC para 132 kilovoltios esas son responsabilidad de los transportistas regionales. Gracias. Gracias. Gracias.